Pero aún veremos más cosas al respecto. Pues, si antes os he hablado de extrañas coincidencias para que nos enterásemos de todo, me gustaría que supierais que precisamente lo que ahora os voy a leer y os voy a decir es otra extraña casualidad que me aconteció ayer mismo y que creo que era totalmente necesaria y, bueno, cómo no, Dios sabe hacer cuadrar las cosas en su momento cuando tocan y con una perfección increíble. ¿Sabéis? Recibí, y doy las gracias a la persona que me lo envió, los escritos de Ellen White de Cress Collection. Era un doctor, el señor Cress, el doctor Cress, y que tiene mucho, o tenía, ya falleció creo, hacía unos cuantos años, una recopilación de escritos de Ellen White que no todos estaban precisamente bajo las manos de la Iglesia Cristian Adventista del séptimo día. Y esto es una colección privada de este doctor, donde habla de cosas realmente impresionantes y que no aparecen en otros libros, a menos que yo haya leído en español. Pero, curiosamente, allí habla de temas que para mí están siendo una joya tremenda y que nos hace descripción, y ahora voy a hacer una referencia al doctor Kellogg, ya sabéis, el famoso de los cereales, del cual estuvimos hablando, o hemos de hablar también, en el tema sobre el Espíritu Santo, porque las personas antitrinitarias han utilizado parte de sus escritos y han hecho decir cosas a Ellen White al respecto que vale la pena tener presente. Vale la pena tener presente. Cuando veáis eso, os vais a quedar helados muchos, porque veréis cómo algunas personas están tomando el pelo a otras para apartarlas de la verdad. Pero bien, en este escrito, justo ayer mismo, estaba leyendo en un escrito que me han enviado traducido del inglés automáticamente, porque no está esto bien traducido al español, y estaba precisamente en esta página. Lo que veis aquí es este párrafo en inglés, extraído de la página 51 en el dossier que me han enviado. Y esta que veis abajo, si arriba está en inglés, abajo está en español, traducido automáticamente, y aquí se traducía, cuando el Espíritu de Dios obra en la mente del afligido, que lo llevó a investigar la verdad, que el trabajo del médico para el alma preciosa que Cristo iba a funcionar para él. Ya veis que está traducido muy extrañamente, porque está hecho automáticamente. Habla de la labor de los médicos, médicos, médicos adventistas que deben ser grandes misioneros, porque tratan con el todo de la persona, son los que más pueden acercar las personas a Dios. No instar sobre él ninguna doctrina especial, pero lo que apunte a Cristo como el Salvador que perdona el pecado. Y atención ahora, los ángeles de Dios impresionar a la mente. Algunos se niegan a ser iluminados por la luz que Dios brille en las cámaras de la mente y en el templo del alma. Pero muchos responderán a la luz, y de estas mentes engaño y el error en sus diversas formas serán barridos. Bueno, si uno lee esto un poco rápido, se queda igual prácticamente, ¿no? Pero ahora sabiendo lo que sabemos, y aunque esto esté escrito de esta forma, yo enseguida abrí unos ojos tremendos, os digo la verdad, porque leí los ángeles de Dios impresionar a la mente. Pero luego dice, algunos se niegan a ser iluminados por la luz, que Dios brille en las cámaras de la mente y en el templo del alma. ¿Sí? Un momento. Un momento. Mirad... ¿Sí? Dime, dime. Son muy... Algunos rechazarán... Ahora es lo que vamos a ver teóricamente bien traducido, porque este escrito resulta que lo busco, digo, aquí está diciendo algo importante, porque lo que Ángel nos está diciendo es muy importante, pero es que curiosamente es lo que... es... lo que viene después, lo fuerte que acompaña esto, y que a mí me dejó ya perplejo del todo. En las cámaras de la mente y en el templo del alma, iluminados por Dios. ¿Sabéis? Cuando veo esto, digo, voy a buscar en el ordenador a ver si encuentro una traducción más exacta. Y puse más o menos estas palabras y me salió una traducción al español que resulta que aparece en este libro, que yo tenía y que, bueno, esa cita no la recordaba. Mira, joyas de los testimonios, de Elena White, tomo 2. Mirad cómo está traducido esto. Los ángeles impresionaron las mentes. Cuando el Espíritu de Dios obra sobre la mente del afligido y le induce a indagar la verdad, trabaje el médico por el alma preciosa como trabajaría Cristo. No trate de insistir ante él acerca de ninguna doctrina especial, sino señálele a Jesús como el Salvador que perdona el pecado. Los ángeles de Dios impresionarán la mente. Algunos se niegan a ser iluminados por la luz que Dios quisiera dejar resplandecer en las cámaras del Espíritu y en el templo del alma, pero muchos responderán a la luz y en esas mentes quedarán disipados el engaño y el error en sus diversas formas. Tú nos decías de que algunos se niegan o se negarán. Se niegan a ser iluminados, pero en inglés pone will, son will. Es futuro. Es futuro. Y la prueba la tenemos en la frase que nos están traduciendo hacia el final, cuando nos dicen, pero muchos responderán, o sea, nos habla en futuro a la luz. Y en esas mentes quedarán disipados, disipados, el engaño y el error en sus diversas formas. Pero hay un detalle que a mí es el que me llevaba al loco y llamé enseguida a la persona que me proporcionó el escrito traducido de esa forma extraña porque a mí hay algo que no me cuadraba aquí. ¿Y qué es lo que no me cuadraba? Si esto que Ángel nos está diciendo es impresionante, porque esto fue escrito sobre los años 1900, principios, y nos está hablando de un futuro, por tanto es más fácil que esto sea para ahora, hay un detalle que a mí me llevaba consternado. Y llamé a esta persona y le dije, ¿tú que sabes inglés, tienes el escrito original? Me dijo que sí. Lo estuvo mirando y le dije que me mirara una palabra que podía cambiar radicalmente todo lo que aquí ponía. O nos podía, mejor dicho, dar una vislumbre, una luz tremenda sobre toda esta temática. Original en inglés, mirad arriba lo que hemos subrayado en rojo. En la traducción al español nos dice, las cámaras del espíritu y en el templo del alma. Pues, mira lo que aquí nos está diciendo. Cuando, en inglés, está traducido de una forma que no se ha correspondido exactamente al español, las cámaras del espíritu, cuando en verdad es las cámaras de la mente, mind, ¿no? Y en el templo del alma. Las cámaras de la mente es donde Dios, ¿qué quiere hacer? Dejar resplandecer su luz. ¿Dónde? Lo estamos viendo, ¿no? La glándula pineal, por donde Dios quiere que estemos iluminados. Antes, al principio, hablábamos de ese ojo que Jesús decía, que si él está limpio, entra la luz en el cuerpo. Pues bien, doy gracias a Dios, porque precisamente en el momento oportuno leí esto y precisamente en el momento oportuno me di cuenta de esa palabra, que yo no sé inglés, pero evidentemente cuando leí mind, ya supuse que eso era mente y que la traducción de espíritu no me cuadraba. Puede tener significaciones, correspondencias, pero no es exactamente lo mismo. Mirad si esto era importante. Escritos de Elena White, también en el tema del Ciprés, hubo traducciones extrañas y fue ir a ver los textos originales para ver connotaciones espectaculares. O sea que, si no sabéis inglés, es el momento. Sabéis, esto es interesante y hay que ir con cuidados. Hay muchas personas que se dicen que son antitrinitarios y dicen que hay escritos de Elena White que no están bien traducidos. Bien, yo he podido examinarlos, he hablado con personas que saben inglés, los han visto, y eso en esos puntos no se corresponde. Pero tengamos presente, y lo digo porque lo he estado examinando, no son bromas, y lo vamos a ver en su momento cuando vuelva a tratar otro tema sobre el Espíritu Santo para tirar por tierra lo que están diciendo mucha gente y no es cierto. Pero bien, todos los originales en inglés. pero viendo a este tema, démonos cuenta de que una palabra mal traducida puede ser vital para que no captemos un significado tremendo que por lo que aquí nos está diciendo es que cuando Dios ilumine este lugar de nuestras mentes que es el templo del alma y esto no son bromas ¿qué va a suceder? que muchos responderán a la luz y esas mentes, en esas mentes quedarán disipados el engaño y el error en sus diversas formas. ¿Os dais cuenta de por qué era tan necesario que ahora hablásemos de estos temas? La forma de que mucha gente que está en el error con todas esas religiones paganas incluida la católica utilizando esas simbologías precisamente todas se corresponden con cosas satánicas y no con las de Dios pero siempre jugando a los plagios satanás con Dios. Claro que es que es una interpretación libre del traductor porque en vez de traducir en vez de traducir directamente directamente del original directamente literalmente ha traducido un concepto como si fuera en la Biblia a veces espíritu y mente se confunde pero esto era un texto escrito por una persona cercana en el tiempo mente es mente no lo entiendo bueno sí bueno pues bien quizás no tocaba que estas cosas las supiésemos también y ahora Dios nos lo muestra muy claro son textos cruciales que en mi caso también fue un texto que creo que también es crucial y había una palabra allí mal puesta que cambia totalmente el significado pues bien gracias a Dios que nos ha dado la luz precisamente para que nos diésemos cuenta de estas cosas y así ver que todo lo que estamos presentando aquí no es para nada un absurdo sino que realmente es lo que es gracias a Dios por ello pues bien por mi parte hoy nada más creo que por parte de Ángel tampoco nosotros vamos a dejarlo aquí y os vamos a remitir a la próxima conferencia sobre esta temática donde vamos a hablar del árbol sefirótico y otras cosas más y un análisis de textos bíblicos desde una nueva perspectiva a partir de ahora gracias a todo lo que Dios está mostrando ¿Quieres añadir algo Ángel? ¿No? Mucha oración mucho estudio es importante trabajar es importante muchas cosas pero nos estamos dando cuenta que que hay cosas que superan a las demás y que hacen que nuestra mente esté en el cielo y no en la tierra dirigir vuestro tiempo a lo importante porque cada vez queda menos y como queda menos Dios está dando luz porque la necesitamos pues que Dios los bendiga a todos y nos ayude a seguir viendo las verdades para este último tiempo y desenmascarar las obras del diablo para que muchos más salgan del error salgan del error Gracias.